Hoy tenemos a Héctor Pabio Micolta, una voz más que reimagina la desigualdad en Colombia. Héctor es líder comunitario y líder artístico de Buenaventura y que pese a ser uno de los sitios más ricos del mundo se ve golpeado por estas desigualdades que nos invitan hoy a reimaginar precisamente cómo se puede construir unas nuevas realidades y cómo el arte y la organización comunitaria son una parte central de estos procesos. El arte y la cultura son un vehículo que nos ayudan a expresarnos mucho más allá de lo que pensamos. El arte puede expresar mucho más allá de lo que quizás un discurso pueda pensar. La libertad que da el arte y la cultura puede permitir llegar mucho más directamente. A veces el cuerpo expresa lo que las palabras no. Y desde las organizaciones sociales y culturales no hemos pensado de cómo este ingrediente del arte puede ayudar, digamos, a que mande un mensaje a través de lo que muestra, de una danza folclórica, de una obra de teatro, a través de una pintura mural, a través de una canción, una letra de la poesía, cómo manda un mensaje de que debemos empezar al tema de construir la paz. Puedan tener un enfoque social y de memoria histórica, ¿sí? Es decir, cómo sus danzas, cómo sus canciones pueden empezar a hacer un tema de concientización de la comunidad y poder desde allí crear un espacio, no es una única, de incidencia política. Hay herramientas que nos permitan conectar con las emociones, conectar con nuestra capacidad única de reimaginar otras realidades. Para eso el arte es una herramienta muy, muy, muy poderosa. El arte como no solamente una herramienta de arte, sino una herramienta para concientizar y una herramienta para la prevención. Lo cual es súper importante en un contexto donde los jóvenes no tienen oportunidades más que vincularse a las actividades ilegales y a la violencia. El arte se vuelve casi como un escape y una resistencia a esas desigualdades que hay. Están, como tú lo dices, los artistas en territorios como Buenaventura haciendo una labor de crear arte, de alzar la voz en contra de las desigualdades, de la ocupación del territorio, de la extracción, del racismo. Se está haciendo ese esfuerzo por parte de los artistas, ¿cuál es entonces el rol de los consumidores también de consumir ese tipo de contenidos identitarios y contenidos con transformación social, con trasfondo oficial? ¿Cuál es la responsabilidad también de los colombianos y colombianas de identificarnos con lo que es nuestra cultura y también con lo que son nuestras demandas sociales de cambio social? Por ese llamado, que es un llamado a todas las personas y no solamente a la labor del artista. Nuestra apuesta es así, seguir manifestándonos, seguir diciendo, seguir levantando la voz. Sabemos que es un riesgo, que es un peligro, pero aquí hay que arriesgarlo. La esperanza está ahí. Hay la posibilidad de transformar el mundo. Una sola persona no lo puede hacer. Muchos y muchas sí podemos.